Tuna Brea Yuchan Algarrobo blanco Mistol Quebrach colorado Acá hay algo Estamos realizando el segundo inventario forestal nacional de bosques nativos ¿Cuántos en total? Cuatro Incendios, ¿se ve algo? No, longitud del fuste Uno cuarenta Bueno, fuste dos Siete coma cinco Porque conocer con cuántos bosques contamos y en qué estado están nos permitirá evitar su deterioro y seguir mejorando nuestra calidad de vida Proyecto Bosques Nativos y Comunidad Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable Presidencia de la Nación